Lo primero que me vino a la mente cuando me enteré que la siguiente entrega de una de mis sagas favoritas no solo cambiaría de protagonista, sino que además pasaría a ser un RPG en forma, no pude contener mi emoción. Después de todo, Yakuza ya era básicamente un RPG pero con un sistema de combate más activo. Y hace años que no juego un RPG por turnos que no me hace enojar por su mera existencia. Sí, te estoy hablando a ti Persona 5. En fin, ¿qué es lo que trae a la mesa esta nueva iteración de la franquicia? Pues descubrámoslo en lo mejor y lo peor de Yakuza Like a Dragon. Yakuza Like a Dragon nos pone en los zapatos de Ichiban Kazuga, un Yakuza aficionado a Dragon Quest, quien después de haber pasado varios años en prisión por un crimen que no cometió, se encuentra con un Kamurocho muy distinto, su vieja familia desbandada y recibiendo un disparo en el pecho por parte de quien era su antiguo jefe. Ahora, el dragón del fondo deberá ascender y revelar el misterio de por qué todo está a patas arriba en el mundo criminal de Japón, junto a un grupo peculiar de camaradas, entre los cuales se encuentran un vagabundo, un ajustes, un policía de tránsito, un vendedor de armas y el equivalente coreano de Vergil de Devil May Cry. ¿Pero qué es lo que nos trae esta montaña rusa llena de acción, emoción y noches de karaoke? Pues comencemos con... lo mejor, el gameplay. No digo esto solo por el hecho de que es un muy buen sistema de combate por turnos el cual me recuerda a clásicos como Dragon Quest, sino porque además de que hay una buena explicación dentro de la historia del porqué el combate, ahora toma este giro de tuerca. Y hablando de... la historia. Si bien la trama es igual de seria que en entregas anteriores, gracias al cambio de protagonista, algunos de los elementos un poco más alocados ya no se encuentran relegados a las subhistorias, sino que ahora forman parte de la trama gracias a la mente loca e imaginativa de nuestro protagonista, lo cual a mí me encanta. Y de hecho eso me lleva a mi siguiente punto que es... los personajes. Dado que Ichiba no es un monstruo en combate como lo son algunas de las figuras legendarias de Kamurocho, él tiene que apoyarse con su grupo de compañeros que va forjando a lo largo de su aventura. Y debo decir que el cast alrededor de nuestro protagonista está muy bien escrito, sobre todo cuando se trata de sus interacciones interpersonales, que me recuerdan mucho a Persona 2 en ciertos aspectos. La música. El soundtrack de este juego es quizás uno de los mejores trabajos que ha realizado el compositor Hidenori Shoji hasta la fecha. Aun después de tantas horas no puedo dejar de escucharlo, en especial las melodías del karaoke y los distintos temas de batalla. Simplemente excelente. El apartado visual. Si ya han visto cualquier otra reseña que he hecho acerca de juegos que utilizan el Dragon Engine, ya saben mi opinión al respecto. Pero en caso de que seas nuevo por aquí, lo que te puedo decir es que el juego se ve precioso. Los modelos de los personajes, sus expresiones faciales, las animaciones… todo se siente tan realista como los sueños más guajiros que Ken Kutaragi nos trató de vender hace dos generaciones atrás. Este es un ejemplo de cómo aplicar un estilo de arte que a la vez se ve colorido y cuasi fantástico, pero que aún así está bastante plantado en la realidad. Por desgracia, hasta en la las aventuras más épicas hay puntos bajos, y este juego no es la excepción. Así que ¿por qué no pasamos de una vez con… lo peor? El farmeo. Yakuza Like a Dragon es un RPG clásico en forma, y con ello también trae algunos de los aspectos negativos de este género, como el hecho de que va a llegar el momento en el que vas a requerir sentarte y pasar por lo menos un par de horas para juntar experiencia y dinero. Y si no eres paciente, esto probablemente te va a volver loco. El performance. Hubo algunos momentos en los que mi PlayStation 4 empezó a sonar como turbina de jet, mientras que en pantalla se notaba una bajada considerable de frames. Y yo sé que en parte es mi culpa por seguir teniendo un PlayStation 4 base a estas alturas del partido, pero aún así me molesta que después de tanto tiempo aún no han optimizado de todo el Dragon engine. Y por último tenemos el subtitulaje. Antes de que me comiencen a aventar tomatazos en los comentarios, debo decir que me agrada que los juegos de Ryuga Gotoku Studio ahora vengan con doblaje y subtítulos en español, pero también me gustaría que en algún momento el subtitulaje estuviese adaptado para países latinoamericanos, o por lo menos utilicen un español un poco más neutro. Yakuza, ¿verdad? Si incluso un hombre Gets a lucky hit Y es todo por ti ¿Te acuerdas? ¡Fuzaquí, yaがって! ¡Haita, tzuma! ¡No, no, no! Omae no hoshigaっている Takara haこの okにある Takara no banning Creo que no necesito reiterar El hecho de que me encantó este juego Los cambios tanto de protagonista Como de sistema de combate Son bastante bienvenidos y refrescantes Mientras que se mantienen fuerte En todo lo que hizo que Yakuza Se volviera un éxito en occidente Si quieres un RPG como los de la vieja escuela Pero con sensibilidades modernas Yakuza Like a Dragon es para ti Si quieres una historia de crimen Que se toma en serio Pero sabe cuándo soltarse del chongo Y alocarse un poco Yakuza Like a Dragon es para ti Si te gusta la música intensa Pero que aún así va bien Con las situaciones que salen en pantalla Yakuza Like a Dragon es para ti Vamos Ahora hasta con las adiciones de doblaje De voces en inglés Y subtitulajes al español Ya no hay excusa Para que no le entres a esta franquicia ¿O qué? ¿Acaso le tienes miedo al éxito? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!